Hola, estimados visitantes de Quesadilla Racing. May the fourth be with you en este día de Star Wars. No sé si es el día que vamos a publicar el video, pero may the fourth be with you. Y bueno, si no han notado, GT Sport puso los penaltis de regreso y es posible que algunos de ustedes estén batallando en mantener un SR. Entonces, si tienen problemas con el SR y lo están mandando a lobbies bien bajos, donde todo mundo se pelea por los lugares, este video les puede dar algunas ideas de cómo mejorar su SR. Y pues en este video vamos a ver o vamos a dar algunos consejos de cómo mejorar su SR. Para empezar, vamos a ver cuál es la diferencia entre el DR y el SR. El DR es el Driving o Driver Rating y les mide qué tan buenos son en el circuito. O sea, si ganan carreras, si son rápidos, etc. Y el SR, que es el Sportmanship o también a veces lo mencionan como el Safety Rating, es qué tan bien o qué tan limpio son ustedes en el circuito. Si les pegan otros jugadores, si los sacan, etc. Entonces, entre mejor sea su SR, o sea, el máximo es 99, van a ser, van a tener carreras más limpias porque van a jugar con, o van a tener carreras con jugadores más limpios. Esto es cuando es en el Sport Mode de GT Sport. Entonces, es bueno tener un SR positivo y alto porque les ayuda a tener mejores carreras. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, ese GT Sport acaba de regresar los penalties como estaban anteriormente. Y ahora es un poco más difícil ser limpio porque, pues, le pegas a alguien y te manda un penalty. Entonces, aquí hicimos una lista de algunos consejos que les damos para poder mantener su SR y, bueno, no caer a los bajos. Entonces, vamos con ellos. Y, bueno, nuestro primer consejo es que el objetivo es SR, no DR. Entonces, no nos perdamos tratando de mejorar el SR y querramos ganar carreras porque a veces no es posible hacer las dos cosas. Entonces, tienen que concentrar en uno, en mejorar el SR o el DR, ¿no? Entonces, a veces hay que olvidarse del DR. Entonces, por ejemplo, aquí en esta carrera vamos en primera posición. Aquí queremos recuperar el SR. Entonces, aquí se nos mete el suizo, luego se nos va a meter allí el alemán, otro suizo. Entonces, vamos a perder ahí prácticamente tres lugares. Pero hay que mantener la calma, ¿no? Hay que pensar que nuestro objetivo final no es ganar la carrera, sino mejorar nuestro rating de Sportmanship, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, no hay que correr demasiado fuerte. Entonces, ese es el consejo primordial, ¿no? El objetivo es mejorar el SR, no el DR. Entonces, si los mandan al final, no importa. Lo importante no es chocar ni pegarle a nadie, ¿no? Entonces, ese es el primero. El segundo consejo es conocer tu nivel, ¿no? Entonces, tratar de, si ustedes son un buen C, bueno, tratar de hacer carrera C. Si llegan a B, no ir demasiado fuerte porque a lo mejor puede ser contraproducente. Si son, por ejemplo, un D, pues tratar de jugar las carreras en D si después son promocionados a C. Bueno, tratar de bajar un poco el nivel, ¿no? Porque ese nos puede forzar a querer hacer mucho más cosas de las que podemos realmente hacer. Y, bueno, en esta gráfica de Q2 Prime, vemos que, pues, es más sencillo estar ahí en D. Y luego en esta, bueno, ya vamos subiendo y, pues, a lo mejor podemos competir un poco en C. Eventualmente va a llegar a B, pero esa va a ser un poco más difícil de mantener. Entonces, junto con no conocer tu nivel, es no tratar demasiado duro. Y es tratar de llegar a carreras que son mucho más difíciles. Es decir, circuitos muy complicados y en autos complicados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver el ejemplo de Suzuka, donde nos fue bastante mal porque es súper fórmula. Es un circuito angosto. Estamos casi compitiendo ahí con un poco más arriba de nuestro nivel. Entonces, esto nos va a hacer que tengamos un montonal de penaltis. Obviamente no conocemos bien el circuito en ese momento. Le pegamos a alguien, nos rebasan. Entonces, estamos más propensos a tener percances y los percances nos van a hacer que nos baje el DR. Bueno, perdón, el SR. Entonces, son de las cosas. No tratar de demasiado, tratar de subir demasiado a tu nivel. Entonces, nuestras recomendaciones, pues, no lo hagan, ¿no? O sea, traten de mantener su nivel en donde están y no tratar demasiado duro. El siguiente es súper importante y es paciencia, ¿no? Entonces, hay que tener mucha paciencia. Va a haber momentos donde los van a rebasar y los van a pegar y se van a ir hasta atrás de la carrera o de los lugares. Y se van a desesperar y van a tratar de recuperar esos lugares. Entonces, lo que hay que hacer es tener paciencia. También no aborazarse con los movimientos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos atrás del McLaren. Entonces, ahí nos estamos acercando. Bueno, entonces, a veces lo que dicen, ah, bueno, me voy a meter por allí, por el inside. El meterse ahí en el inside nos puede ocasionar un penalty, ¿no? Entonces, tener un poco de paciencia, hacer una carrera inteligente, sobre todo si hay estrategias de llantas o de alguna otra cosa. Pero hay que esperar el momento. Entonces, por ejemplo, aquí cometen errores. Aquí creo que a lo mejor nos aborazamos un poco. A lo mejor en una situación ideal no hubiéramos ido por ese rebase. Pero, bueno, hacemos el rebase allí. El de adelante tiene un penalty. Bueno, eso eventualmente nos va a hacer que tengamos un mejor lugar y que recuperemos algunas posiciones allí, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, no aborazarse. En este caso, pues el séptimo y el sexto tienen ahí un penalty. Aquí el McLaren se nos trata de meter. Entonces, hay que dejarlo pasar. Hay que ceder un poco. Precisamente el McLaren no tuvo paciencia y, bueno, le metieron ahí tres segundos de penalty o tres y medio. Este es en el sistema anterior de penaltis, no en el actual o en uno de los pasados, que era un poco mucho más sensible. El de ahora es un poquito menos sensible, pero y bien les pueden meter estos penaltis allí por pegar de lado, ¿no? Entonces, aquí con la paciencia ganamos dos, tres lugares y, bueno, vamos a terminar ahí en séptimo. Entonces, hay que tener paciencia. Y en este caso la paciencia fue sencilla porque, bueno, no estábamos en tan mal lugar. Pero puede ser que perdamos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se nos mete uno, se nos mete el siguiente y, de repente, estamos ya ahí perdiendo casi como tres lugares, ¿no? Y también en la última vuelta. Entonces, aquí también hay que tener un poco de paciencia y ver el big picture, que es queremos recuperar el SR, no queremos ganar la carrera, ¿no? O sea, si podemos hacer las dos, mejor. Pero en estos momentos lo que queremos es mejorar nuestro SR. Entonces, una vez que lo mejoren, ya pueden ir y competir por los puntos del DR. Pero, por lo pronto, mantengan la distancia, tengan paciencia. Eventualmente, digo, como estamos viendo allí, entre ellos se van a matar unos a otros. Aquí igual hay penaltis. Y, bueno, eso nos va a permitir terminar ahí en un mejor lugar. Otra recomendación es alejarse del conflicto. Como estamos viendo allí, hay momentos donde los jugadores se van a poner un poco bruscos. Y lo mejor que puedes hacer allí es alejarte, ¿no? Porque si te metes ahí en el medio de la bronca, vas a salir volando o vas a mandar a alguien a volar. Lo vas a mandar ahí por los tacos o por la pizza, ¿no? Entonces, lo mejor es, si vemos conflicto o que aparece conflicto, mejor movernos y no meternos en él, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos viendo ahí que algo está pasando ahí adelante en la chicane o en la chicana. Alguien llega aquí, un disruptor, y pues les va a pegar ahí a unos otros. Entonces, manténgase alejados de eso. Hay que tener paciencia. Bueno, porque aquí hay uno que dice, bueno, voy a meter allí y voy a ver qué gano. Lo mejor en esos momentos es, como estamos mejorando el SR, mantenerse un poco a la distancia, ver qué es lo que pasa. Y si tienen suerte van a recuperar ahí alguna posición o algún punto. Y bueno, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de todos los objetivos de que no es SR, conocer tu nivel, no tratar demasiado duro y tener un poco de paciencia, ¿no? Entonces, aquí estamos igual en la misma carrera de Fuji. Entonces, ahí vemos que adelante, pues hay conflicto, se están peleando. Entonces, lo que hay que hacer es tener paciencia, no ir a buscar el gane, sino esperar a que se destruyan entre ellos. Entonces, y eventualmente, pues podremos conseguir alguna posición, pero si no, al menos vamos a evitar un pénalty, ¿no? Entonces, aquí se llega a la zona de frenado. Entonces, vamos a tener que tener cuidado de no ir atrás de uno que frene y nosotros le pegamos. Entonces, o que nos peguen. Entonces, aquí vamos a tomar el inside. Vamos a ir frenando poco a poco, tratar de evitar el contacto. Obviamente, aquí algunos van a ir a buscar el lugar. Entonces, los vamos a dejar ahí que lo ganen. Hay que ceder un poco. Nos acercamos a una curva difícil. Entonces, ahí hay que tener poco de cuidado. Ceder ahí el lugar, tener paciencia. Recuerden que es ganar SR, no DR. Entonces, sí se tiene uno que tragar un poco el orgullo y las ganas de ir y buscar el lugar. Y si alguien te pega, ir y pegarle al otro. Entonces, tratar de mantener el lugar, la distancia. Y eventualmente, si están en un lobby muy malo, es muy posible que entre ellos, entre los mismos jugadores, se saquen unos de otros. Entonces, tengan paciencia, guarden la distancia. El objetivo es el SR y no traten demasiado fuerte. Y bueno, vamos a ver algunos otros consejos de carrera. Entonces, por ejemplo, cómo seguir de cerca a alguien sin tener un problema. Aquí el primer ejemplo que tenemos es ahí en Monza. Entonces, es un circuito rápido. Entonces, lo que hacemos es tratar de no ir atrás de alguien, sino darle despacio. Y no meternos exactamente atrás de ellos. Aquí en este ejemplo no se ve tanto, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hay que mantener es la paciencia, ¿no? Es decir, bueno, SR, no DR. Entonces, aquí se nos va a meter el Mercedes rojo este. Y pues, vamos a ir atrás de él o de ella. Y no sabemos qué tan bueno va a ser en el frenado. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos un poquito de lado, ya sea por el Insider o el Outside. En este caso, nos dejó el Outside. Tratamos de ir por el Outside. Aquí se nos cerró. Y bueno, el Aston Martin tampoco nos dio mucho nivel, mucho lugar. Y bueno, aquí fue el penalty para el Aston Martin y para el otro Porsche que nos pegaron por atrás, ¿no? Entonces, hay que tratar de hacerse de lado, no seguir exactamente atrás. Porque pueden frenar y ese frenado va a hacer que les pegues. Y puede ser que ellos tengan el penalty, pero también puede ser que lo tengan ustedes, ¿no? Entonces, en este caso, no nos metemos atrás del Jaguar. Nos metemos de lado y le tratamos de dar el espacio también para no tener un penalty de que lo mandemos ahí a la... O por las tortillas o por los tacos o por las pizzas, ¿no? Igual acá, otro seguimiento de cerca, atrás de este McLaren. Entonces, no sabemos qué tan bien va a frenar. Si va a frenar antes o si va a frenar después. Si frenar después no hay tanto problema, pero si frena antes le podemos pegar. Entonces, aquí mantenemos la distancia y nos tratamos de ir hacia el lado, ¿no? Entonces, para no pegarle de atrás. El siguiente consejo es correr en paralelo, ¿no? Entonces, aquí hay que tener el awareness de dónde está el otro jugador. Porque si no lo vas a sacar, le vas a pegar, ya sea por el outside o el inside. Entonces, aquí vemos que se acerca el otro jugador o jugadora en el porche. Hace el movimiento. Y, bueno, hay que mantener ahí la distancia. Luego tratamos de hacer el rebase. Y nos vamos a ir en paralelo con él o con ella. Y, bueno, vamos a tener que mantener allí la distancia para no sacarlo. Y eso, porque si lo sacamos, va a ser un pénalty para nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Saber bien dónde está el otro jugador. Igual aquí con este Jaguar. Lo vamos a alcanzar. Y nos vamos a ir corriendo en paralelo con él o con ella. Entonces, hay que ver dónde está. Vemos que se trata de hacer movimiento. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la distancia, dar el espacio. Eventualmente va a querer hacer un movimiento. Y lo que va a pasar es que se va a meter un pénalty ahí, ¿no? Entonces, este jugador o esta jugadora no tuvo la misma, digamos, el cuidado de mantener la distancia, correr en paralelo. El awareness de la distancia con el otro jugador. Y ese espacio que tienes que mantener. Y, bueno, ya el último consejo que le queremos dar es saber cuánto se ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos atrás de este jugador. Aquí en esta carrera perdimos un poco el objetivo del SR. Y, bueno, queríamos ir por DR en ese momento. Sabíamos que podíamos ir por algunos lugares. Nos abrazamos un poco. Le pegamos tantito. No nos causa penalti, pero el SR nos baja, ¿no? Entonces, también son de las cosas que hay que cuidar. Que, aunque no tengan un pénalty, el SR te va a bajar y, pues, no vas a lograr subir todo el SR que pensabas en esa carrera. Entonces, aquí lo que hacemos es un poco de back-off o de ceder. Y decir, bueno, ya no voy a ir por tantos lugares. Digo, aquí se nos pasó un poco. Entonces, empiezan a rebasar. Y aquí es donde nos cae un poco el 20. Y decimos, ok, vamos a irnos tranquilo. Este SR ya le pegamos ahí con él. Hace rato nos va a bajar un poco. No queremos que nos baje más. Entonces, vamos a dar ese damage control y que no nos bajen más el SR, ¿no? Entonces, hay que saber cuánto ceder y no pasa nada. O sea, su objetivo, como les dije, es el DR, no el SR. Aquí otro ejemplo, igual en la misma carrera de Fuji. Aquí se nos mete el Piojot. Bueno, y luego el auto este amarillo del alemán. Ambos se les mete un penalti allí. Entonces, aquí viene también un Audi. Quedan rápidos en esa carrera. Entonces, lo que hay que mantener es la calma. Saber cuánto ceder. Aquí está fácil, digo, porque los tres traen penaltis. Pero viene ahí otro que no sabemos, ¿no? Y viene ahí otro atrás, igual. En el radar se puede ver del lado inferior. Entonces, decir, ok, vamos a ceder. O sea, llevarla tranquila. Aquí, felizmente, todos llevaban un penalti. O sea, se imaginarán cómo estaba de sucia la carrera. Creo que este era un lobby de Bs o apenas As bajos. Entonces, se puso fuerte la carrera. Entonces, aquí es donde hay que alejarse del conflicto, ceder un poco. Y decir, mi objetivo es mejorar mi SR. Ya cuando lo tenga yo otra vez en 99, ya voy a poder ir por los puntos. Por lo pronto, hay que concentrarnos en hacer la carrera limpia y arreglarnos del conflicto. Y, pues, bueno, estimados, esos son nuestros consejos que tenemos para ustedes. Entonces, concéntrense. Acuérdense que el objetivo es SR, no DR. Entonces, les deseamos las mejores de las suertes. Ojalá mejoren su nivel con este video. Den un click de subscribe. Estamos ahí un poco arriba de los 30 suscriptores. Nos gustaría llegar a 50 o hasta 100 o hasta 1,000. Entonces, denle el botón de like, perdón, de subscribe, por favor, y a la campanita para que les lleguen los videos. Eso nos va a ayudar mucho para nuestra moral y seguir haciendo más videos si les gusta. Y, obviamente, si les gusta, pues, la manita ahí para el like. Y no se olviden también, síganos en nuestras redes sociales, ahí en Twitter, en Quesadilla Racing. Y en Instagram, en Quesadilla Racing. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, suscríbete, like, y pues nos vemos en el próximo video. Ojalá les sea útil. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.